Mi amor, me mando mi caballo, por el cielo yo te voy Las estrellas y la luna, las me dices donde voy Ay, 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 mi morena de mi corazón Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Me encanta tocar guitarra, me encanta cantar al sol María, sí me acompaña cuando canso mi canción Me encanta tomar mis copas, la cuarenta es un peor La piedad es el que la flanco cuando se salga en la zona Ay, 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 mi morena de mi corazón Ay, 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 mi amor Mi mola y también mi corazón Cuando toco la guitarra me gusta cantar los sonidos Mariachi me acompaña cuando canso mi canción Me gusta tomar un poco de agua y el tensión Mi alegro que el blanco de todo salve la sonida Mi mola y también mi corazón ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, mi madre! ¡Nale mi corazón!